El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo, no es tan fácil Abrázame Si te importo si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, lléname de vida Sejamos como amante, de ahora en adelante Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas que son solos porque no tienes motivo Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Abrázame